... trascendió en la prensa que Valentina Rapela será quien ocupará la división de violencia basada en género a la que pertenece, perdón, que pertenece a INMUJERES dentro del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué función cumple esta división en el tema de violencia doméstica específicamente? ¿Cuál es la injerencia, digamos? Todavía no lo sé, no sé los roles ni las obligaciones.